No lo entiendo, por tan efímero El camino de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender Estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Leyendo conversaciones antiguas porque nuevas no puedo Te va a acordar también siempre que escuchas que veo Tú me llenabas como yo, lleno todo loco